Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, la FIFA confirma que en ese mundialito de clubes, que será mediados de junio hasta mediados de julio, el Real Madrid es uno de los favoritos, veremos cómo llegamos, porque es una temporada bastante larga, mientras tanto confirman que todavía no tienen los derechos de ese mundialito al 100%, los televisivos, y están un poco esperando ofertas hasta el 24 de septiembre para ver por dónde pueden tirar esos derechos televisivos, a ver qué precio pueden tener, y esto puede ser mejor para los equipos que participen para poder recibir más dinero. También está la posibilidad de que esos derechos televisivos sean algo público o privado y cada uno pueda verlo en función de este término, de este aspecto. Lo normal es que sean privados, sinceramente, como últimamente siempre es, ojalá se pueda ver, sinceramente, de forma pública, pero bueno, cada uno tiene sus cosas para poder ver los partidos, esto es algo que ya todo el mundo conoce, así que veremos esos derechos televisivos, si nos viene bien a nosotros, al Real Madrid, tanto por dinero como para que sea público, cosa que veo difícil último, pero bueno, veremos y a ver cómo van las cosas. Hasta entonces queda mucho tiempo, y al Real Madrid espero que haga una buena temporada mientras tanto pueda ganar lo más tiempo posible, y ya el mundialito veremos cómo llegamos, porque repito, falta mucho tiempo.